...debía de jugar un rol imparcial en la sociedad. Haya jugado un rol como si fuera una aliada del PRN. Todo el mundo sabe lo mal que quedó Participación Ciudadana en el proceso de observación de las elecciones primarias pasadas, que dio un informe muy real de lo que ocurrió y después totalmente contrario a lo que ocurrió en el primer informe. La Participación Ciudadana parece que es una institución al servicio del PRN. Y veo que Juan Bolívar Díaz, que es un PRN muy identificado con el PRN, también es muy identificado con Participación Ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que saber que el rol de ella es la imparcialidad. Y no podemos permitir que una institución como Participación Ciudadana llegue al extremo de politizarse de una manera tan, yo diría tan vaga, en favor de una cociencia política. Yo creo que las ONG le hacen un bien a la sociedad y a la confrontación política cuando pueden asumir un rol imparcial de los procesos. De manera que a mí, lo que Participación Ciudadana es prefe, me tiene sin cuidado porque ha perdido bastante autoridad.